Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un grupín directo de Planeta Vegetta ¿Y por qué me mira así la vaca? En fin, durante el vídeo de hoy vamos a hacer bastantes cosas y voy a comenzar enseñando los cambios que estaba haciendo la villa durante ese tiempo Fijaos, uy, por aquí es que antes he matado a un escorpión Lo primero que podéis observar, por así decirlo, es que ya he colocado ¡Oh! Lo que sería la zona con hierba verde ¡Uuuu! ¡Tac! ¡Uy, oh, oh! ¡Qué fallo! Vale Con hierba verde, por Dios, por Dios, es que para matar a un escorpión Con hierba verde y queda muy bonito, he puesto florecitas Y los caminos ya están delimitados para que conduzcan hasta la iglesia que construimos en capítulos anteriores Si os fijáis la iglesia, pues creo que ha quedado bastante bien Algunos me decían que le pusiese una cruz El problema de ponerle una cruz a la iglesia es la siguiente Y es que si os fijáis, es par Es decir, tenemos uno, dos, uno, dos Entonces la cruz siempre va a quedar, a no ser que la haga de dos bloques, que sería demasiado gorda Pues va a quedar fea porque nunca va a estar justo en el centro Entonces quedaría o a ese lateral o a ese otro Y quedaría un poquito mal Entonces prefiero dejarlo así porque queda muy chulo y creo que está bonita Entonces durante el vídeo de hoy, pues A Eclesiástico le vamos a colocar Que me habéis dicho muchos tintes en el collar Para diferenciarlo Y lo ponemos... no sé qué he hecho yo aquí Vale, ponemos tinte justo ahí Y ya sabemos que Eclesiástico Es el del collar morado Es mi lobo preferente o favorito Y el otro no sé exactamente qué nombre le íbamos a poner Eclesiástico y... Es que fijaos que antes de comenzar el vídeo Me he dicho, no sé cuál era el nombre del otro lobo Que conseguimos domesticar Me cago en diez, macho Que conseguimos domesticar en el capítulo anterior Pero... Tampoco me acuerdo ahora Así que... Yo no sé ¿Por qué leches cuesta tanto matarlos? Lo tengo en difícil Pero otras veces Eh... Aun teniendo el Minecraft en difícil Se supone Que con menos toques Les consigo matar Bueno El caso He hecho esto Voy a coger una etiqueta Se la voy a colocar a Eclesiástico Y también vamos a hacer otras cuantas cosas Como por ejemplo Necesito Pociones para... Para lo que sea Ah bueno, 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 bueno Vamos a ir por partes ¿Cómo necesito? Momento... Eh... Momento, teoría de Vegetta ¿Cómo necesito? Pociones Para matar a algunos enemigos Pociones de fuego Necesito bolas de slime Si, podría ir al Nether Que probablemente lo hagamos Para conseguir directamente Las bolitas estas de magma Pero... También me gustaría Encontrar slimes Para ello Vamos a usar El Master Staff Ya que creo que Ninguno de mis capítulos O mis episodios de Minecraft Al menos de Planeta Vegetta Hemos ido a por slimes A lo que sería Las bolas de slimes Y hay gente que no sabe muy bien Como va Y se supone Que la forma de conseguirlo Etiquetas tengo Sí La forma de conseguirlo Voy a coger Ponemos esto aquí Y lo cambiamos Por Eclesiástico Es llegando Hasta la Piedra del Fin Y a partir de ahí En torno a los 39 primeros bloques De 0 al 39 Al menos 39 Se supone Que... Que podríamos encontrarlo ¿No? Entonces probablemente Lo intentemos hacer En el episodio de hoy Eclesiástico Y diréis ¿Pero vas a estar Cavando tú? No Eclesiástico Gran nombre Mejor persona Bueno Pues bueno Esto por partes Vamos a dormir Tenemos a Estefanía Que le he puesto una armadura Me faltaban las piernas No, 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 no Creo que las piernas También se las puse Lo que pasa que Sabéis que Por algún motivo Se le quita Y de prisa con mis hijos Oye, la verdad Que... Oh, bueno, 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 bueno Aquí he puesto Unos cuantos cuadros Para que le dé Un toque más Hermoso Bueno Este y este Tampoco es que haya puesto Muchos más Pero bueno He colocado también Una armadura de estas Una... Un soporte de armaduras A estos dos lados Ahí tenemos A... A Mimishiku ¿Qué haces aquí? Ah, no Estos ojitos verdes Mimishiku Tiene que estar con mi hija Bueno Vamos a dormir Y vamos a continuar Al día siguiente Y ya ahí hago todo lo que tenga que hacer Entonces Dormimos Es que son muchas cosas Lo que me gusta de Planeta Vegetta Que son tropecientas mil cosas para hacer Y vamos a despertarnos Y vamos a continuar A partir de aquí Esta mujer está Como enfadada Seguramente Este vídeo lo suba Hoy Y también coincida Corazones 22 Sígueme Y también coincida Con un vídeo de Apocalipsis Minecraft Que subiré más tarde Si todo sale bien Diréis Habitualmente No suele subir dos vídeos de Minecraft El mismo día Ya Pero sí que es cierto Que ayer tocaría Planeta Vegetta Porque suelo dejar Un día entre medias Y subo subir Subir entre Suelo Disculpadme Subir entre dos capítulos y tres A la semana Y esta semana Seguramente pues haya subido dos Pues Porque hay semanas que no puedo Lo que sí que es cierto Y quiero comentar Es que Hay ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Y estos tíos? No 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 Me mates a la monja No Deés a la monja ¡Has matado a la monja! ¡Me cago en vosotros! ¿Pero que por qué matéis a la monja? ¡Me cago en todos! ¡Valeria! ¡A las puertas de la iglesia! ¡Me cago en! ¡Valeria! ¡Ay! ¡Cojo tu orbe! ¿Y que me ha dejado una espada entre a mí? ¡Oh! Chaval Me ha dejado una cruz y todo Madre mía Chico Aquí la tengo que poner Aquí no se puede Aquí la tengo que poner Valeria Cada vez que venga aquí Fue asesinado por Cada vez que venga A esta iglesia Nos acordaremos de Valeria ¡En serio! ¡Se me... ¡Tú, chaval! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Tú todavía no has podido hacer tu función! ¡Qué ojo! ¡Está como deprimidito! No te deprimas Ya tiene nombre eclesiástico Es... 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 Así extraño mi lobo ¡Bueno! Como os iba diciendo ¡Ay! Madre mía Una flor para otra flor Necesito coger una flor por aquí Un momento Y... Le tiro una flor Valeria Madre mía Madre mía Madre mía ¡Se me murió la monja! ¿Cómo le digo yo esto ahora a mi hija? Susana no tiene que saberlo Susana pensará que mi... Que la monja está aquí Sustituto a la monja Hay que encontrarle Y para ello necesitaremos un cura Chaval De verdad que me ha sentado mal Que muera la monja Me cago Y mira que está luchando Pero el otro lo ha atacado Sin que yo pueda hacer nada ¿Y ese quién es? Tenemos gente en las puertas de casa ¿Hola? Sígueme Que no puedo dejar su puesto Pero ¿Quién eres tú, chico? ¿Y por qué? Ah, bueno, pues... Yo no le he contratado a Oliver Pero el tío... Le voy a abrir la puerta No sé si abrirle la puerta A ver si se va a poner a matar a la gente Ah, no, este es su puesto ¡Oh! Independientemente El tío Oliver Ha venido aquí Y ahora nos protege Igual es un enviado del señor Porque la monja... Ch, 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 ch... Toto Teoría de Vegeta La monja ha subido al cielo Y nos ha enviado a alguien que nos proteja Ese alguien Es Oliver Oliver Benji Bueno Pues, eh... Os iba a comentar algo Antes de que matasen a Valeria Y es lo siguiente Y es que, eh... Algunos me decían Que por qué no subía Planeta Vegeta Más seguido, tal vez O cosas así Aquellos que llevan tiempo Generalmente los que ponen eso Son gente que ha venido Nueva al canal Prácticamente hace poco Pero aquellos que llevan tiempo Sabrán que habitualmente Tanto Planeta Vegeta Como Zona Minecraft Son series que yo subo Cuando tengo preparadas Y cuando tengo todo listo Diréis No necesitas preparación Para la zona de la serie Si os fijáis Más o menos Tengo todo aquí listo Para varias cosas Que tengo pensado hacer Durante el capítulo Por ejemplo Las etiquetas Por ejemplo El bastón que vamos a usar Ahora de los minions Etc, etc, etc Entonces os pediría Que fueseis consecuentes Y que tengáis en cuenta Que para mí Es complicado preparar todo Y a su vez Subir variedad Diréis Pero es que a mí Solo me gusta Minecraft Ya, pero tienes que entender Que somos 4 millones de personas Y no toda la gente Solo ve Minecraft en mi canal Y hay muchos que Y a mí me encanta Que así sea Que por suerte Les gusta también Que comente vídeos de variedad Y creo que los juegos Que suelo subir De variedad Ya sea por ejemplo Titanfall Como ha subido Bueno, como ha subido Últimamente Tal vez si subo ¿Me siguen? Seguidme Seguidme Tal vez si subo ¿Cómo se dice esto? Battlefield suelen ser partidas buenas Y yo creo que están bien comentadas Y por ello Me gusta hacerlo Y hay gente que también le gusta Cosa que bueno Pues sencillamente Lo hago así Y también quiero que en el canal Haya variedad Porque me dicen algunos No, es que Muy poca gente ve lo de Castlevania Ya sé que poca gente ve Castlevania Pero creo que es un juego buenísimo Y los pocos que lo ven Aunque sean poquitos Creo que valoran El trabajo que hago Y por ello lo sigo subiendo Simplemente por esas personas Pues al igual pasa con Planeta Vegetta Si yo lo subo todos los días Perdería la gracia Y llegaría un punto que sería No sé Perdería el dinamismo De lo que me gusta a mí hacer ¿No? Bueno, tenemos los minions ¿Y qué vamos a hacer? Pues me gustaría hacer el túnel Para llegar hasta la Piedra del Fin Y una vez llegamos ahí Pues intentar Sí Conseguir hacer una especie de granja De De Slimes Aquí tenemos una bajada Que ya hicimos anteriormente Y voy a ver si puedo bajar Con los minions Y decirles que continúen A partir del último punto Donde nos quedamos anteriormente Así que vamos a bajar Es un poco mareo Lo sé Pero es Ley de vida Bajamos 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 Tranquilo Vegetta Todo saldrá bien Bueno Y aquí Ah, 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 ah Pues Aquí prácticamente se podría hacer Porque claro ¿A qué altura estamos aquí? Altura de 7 ¿No? 6 5 Sí Pues era de la 7 a la 39 A ver Para buscar Slimes Lo que habría que hacer sería Cerca de la piedra esta Oh, 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 oh O también tengo una idea Vamos a matar Dos pájaros de un tiro Voy a hacer una cosa Que probablemente Pocas veces Hayáis visto Y es No sé si los minions Venidos Minions Bueno, igualmente No sé por qué no los puedo Bueno, no vienen los minions Creo que los minions Esperaos que es en la M Stream mine Stream mine Vamos a intentar Que piquen Hacia allá No Stream mine ¿Por qué? Porque no me deja Es que el problema Que tengo El mismo marcador Ahora, 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 ahora Ahora sí Ahí, ahí estamos Ahí estamos Y lo que voy a hacer Va a ser Intentar comunicar Esta cueva Con mi casa Por un sistema de túneles Madre mía Oh, oh, oh La iglesia No, 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 no La iglesia Mucho mejor la iglesia Que piquen mis minions Yo tranquilamente Bueno, puedo ponerles a todo esto Un cofre Que tengo madera Podría haber hecho un cofre Y así me iban dejando las cosas En el cofre Pero bueno Así vais a ver Cómo vamos a comunicar Ambos sitios Tranquilamente Colocan las antorchitas Con un poco de suerte Si encontrase por aquí Algún ¿Cómo se dice esto? Algún slime Pues podríamos empezar Generalmente para buscar los slimes Lo que tienes que hacer Es ir cavando túneles Y cuando tú veas Que algún slime Está saltando por la zona Pues comienzas a hacer Ahí un agujero Muy grande O una especie de De cuevecita, ¿no? Para hacer la granja de slimes Y con eso se consigue La bola de magma Que juntado con el Fuego que te sale De las varitas de blaze Sirve para acentar Bueno, para hacer La bola esta Ignea Y con ello hacer La poción de fuego Es que luego decir ¡Va, vegetata! Si yo El problema es que yo tengo Mucho Muchas cosas de minecraft En la cabeza Y sí que es cierto Que a veces Pues Yo, fijaos Igual que os digo Que combatiendo y eso Pues me defiendo bien Lo que más fallo Siempre lo he dicho Es en el tema de De lo que sería La orientación Yo me pones una espada Y, pues, chaval Mato Me pones un arco Mato Pero me pones Un mapa Y nunca sepa Donde ir, macho Uy, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vale Siguen picando Hacia delante Ay, muchas gracias Majete Mira, me están trayendo Las cosas Ay, qué majos son Madre mía Si es que me los comía Me los comía Bueno, pues, por aquí Con la tontería Estamos haciendo Una buena coa Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Continuemos Ostras, este tío Ya se está yendo Para otro lado Tú, 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 tú Que me están metiendo Minion Minion Tira para adelante Chaval Que me ha metido aquí El tío ¿Y aquí qué están haciendo? ¿Qué hacen aquí? Aquí es este Cada uno se está yendo Para un lado Bueno, en cualquier caso Dejamos que sigan mineando ¿A dónde van a ir estos? Bueno, pues Menudo sistema de túneles No vamos a montar Pues aquí justo Uy Gracias En la parte superior Sería justo Aquí Está La iglesia Justo Encima De mí Justo por ahí Está la iglesia ¿Cómo llegar? Uy, mira Hasta la parte alta Es que fijaos en un momento Todo lo que me han traído Lo que vamos a hacer Eh, pueden estos Voy a ver si pueden picar Hacia abajo Voy a salir Y voy a ir un momento Eso no lo tenía previsto Pero sí que es cierto Que Digo muchas veces Sí que es cierto Pero sí que es verdad Que me había dicho Que hiciese Sistemas de túneles Porque siempre En todas mis series Tengo túneles Uy, uy, uy Se ha hecho la noche ya ¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Uy, chaval Si me pasan las noches Y los días volando Eso es bueno Eso es que me lo paso bien Subimos Subimos Uy, se va el sol Tengo que dormir Aquí pondré unos escalones De arenisca Para que quede más bonito Fijaos como se ve Por... Es que... Ay, señor Qué bonito Qué bonita la villa Por Dios Tenéis que admitir Qué susto me ha habido Muchas gracias Que es la villa más bonita Que he tenido En cualquier serie De Plata Vegetta Ahí están los tíos Que, que, que Uy, chaval Uy, chaval Compañero, compañero Que tú vas a morir Tú vas a morir Protege la casa Oliver Enviado de Valeria Oh, madre mía Parece una... Una telenovela Oliver Enviado de Valeria Ay, señor Qué gran hombre En la hacienda De los Lizondos Eso me acuerdo Yo que era de... De pasión de Gavirán Me encantaba, tío Es que pasión de Gavirán es De verdad Que es una pasada ¿Quién es este? ¿Qué te pasa? ¡Mata a Oliver! Mira el minion Imagete ¿Quién es este hombre? Oliver se ha ido Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Voy a matar a aquel zombie No sé por qué no se quema Y yo ya le doy El tío se esconde detrás Y... Vale, se escondió Bueno El caso La... El túnel de... De la iglesia El túnel este va a servir Para que escapen Nuestros compañeros En caso De que Hay algún problema ¿Qué? ¿Qué puntería tengo, macho? Venga Mis minions Me siguen, me siguen, me siguen Vamos a ver Eclesiástico Aquí Va a haber obras Echa un poquito para allá Tengo a mis trabajadores Y necesito que mis minions M Y vamos a ver Dig Creo que da esto Uf, pero esto es muy grande Esto es muy grande ¡Moto grande! Si le doy aquí Uy Uy hoy 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 o no bueno 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 está bien pensado está bien pensado se van a cargar un poquito esta parte de iglesia pero van a hacerme un túnel que además va justo en el centro no más o menos con el es así y perfecto pues vamos a tener una especie de escapada por esta zona, es que flipáis y esto va a conducir, va a unirlo con el otro túnel, madre mía, todo ingeniería vegetal, ¿eh? esto no se consigue así de la noche a la mañana se necesitan años de práctica yo me acuerdo cuando era joven y comía perdices crudas, diréis ¿por qué comías perdices? porque quiero comer perdices crudas, esto fuera esto fuera, estofado y esto ¿qué tiro? es que quiero esto moradico esto y bueno, quitamos la flecha, vale pues con todo esto y mucho más nos vamos a casa y vamos a hacer varias cosas, antes de ir no, 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 no vale, ha muerto ha muerto la monja quiere decir quiere decir que necesitamos alguien que bendiga a la villa y que le dé suerte y que la proteja de los males si estaba Oliver pero Oliver creo que ha muerto en la noche esto lo estoy dejando por aquí aunque los cofres sí que los tengo colocados ya voy a dejar también el bastón mmm, sí creo que si lo dejo no hay problema y los minions siguen cavando porque lo tienen así establecido se supone no lo tengo muy claro pero bueno en cualquier caso voy a comprobar que siguen los minions y lo que vamos a hacer va a ser irnos a a buscar a un cura sí vamos a ir a buscar un cura porque oye que leches necesitamos un cura los minions siguen confirmamos sí les escucho fijaos la que me van a montar aquí dos minions esto nada así soy yo bueno para cuando volvamos probablemente ya hayan acabado así matamos dos pájaros de un tiro y y hacemos las cosas como como Dios manda nunca mejor dicho porque Valeria era monja y bueno es una es un chistaco el chistaco del día bueno venga el caso vamos falta una cabeza ahí ¿no? mmm me tengo que volver a hacer monarca a todo esto y para hacerme monarca de nuevo tengo que no sé hablar tengo que craftear de nuevo la la corona vamos a irnos a lejanías diréis siempre acabas allí sí pero porque aquí es donde está el pueblo y aquí necesito a más gente yo poco a poco voy trayendo a gente de los pueblos a a mi propia villa uy va voy a quitarme esto creativo 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 y atrás vale y ahora la poción de fuego la quería para cuando viniese aquí destruir aquel enemigo pero yo os digo que de momento a no ser que vaya al nether y consiga matar a los slimes de fuego no hay forma de conseguir las bolas a no ser que los túneles que están cavando los minions por otro lado pues sean de utilidad para encontrar los slimes creo que más o menos estoy explicando todo bien para que os enteréis más es que yo mi cabeza llega a un punto que hace demasiadas cosas y piensa demasiadas cosas y las suelto todas y luego es un lío todo un conjunto de ideas bueno continuamos por allí pues deciros sencillamente que bueno que cuando me pedís alguna serie o lo que sea tenéis que entender que también subo más más gameplays y porque vosotros pensad que si siempre me centro en la misma serie o en los mismos gameplays o solo en un juego sería muy pesado el canal y yo sé que hay gente que ve el canal como si fuese un canal de televisión diréis es extraño sí pero a mí me hace ilusión que haya mucha gente que ve mi canal como si fuese un canal de televisión ellos dicen en vez de ver la televisión que a mí tampoco me gusta la televisión pues dicen voy a ver a este chico que por lo menos juega un juego que me gusta está comentando y me lo paso bien y ya está entonces esa gente habitualmente que suelen ser los suscriptores más fieles o más activos pues lo que quieren es ver cosas diferentes y que comente cualquier juego no siempre el mismo porque si no yo creo que va a ser muy pesado para la gente yo creo que siempre he pensado así y si os vais a vídeos antiguos sigue siendo mi mi misma opinión o sí o mentalidad venga estamos al lado del pueblo llegamos en un momentito y aquí está el pueblo sigue habiendo gente viva no llevo oro y creo que si hay algún aldeano que se pueda salvar especialmente algún cura pues eso que me llevo me gustaría encontrar más pueblos pero basta que busque pueblos para no encontrar hasta ahora solo hemos encontrado pueblos en el desierto y me temo que esto es probable que pase como en apocalipsis minecraft que los pueblos solo aparecen en las zonas de bosque encantado por ello por ello salvador salvador el guardia por ello me gustaría comprobar si en los desiertos carlos el agricultor si en los desiertos aparece siempre esta gente ¿os habéis fijado? sí los pueblos ve a la minera ¿os habéis fijado que cada vez hay como que más aldeanos dentro de esta propia aldea que está casi desierta? a carlos nos lo podríamos llevar a carleto a carleto yo tengo un amigo que se llama carlos desde aquí un saludo que se graduó hace poco y daniel también también un saludo a daniel que no está viendo el vídeo pero bueno ya se vienes a los dos vale el caso por aquí nada ingeniería informática se graduaron yo el otro día me puse a estudiar y dije mejor no lo estuve es complicado son estas complicadas bueno por aquí no hay nada y ahora nos vamos a ir a a a a pues nada viendo que aquí no hay curas si no hay cura me voy de espanto por allí es que el problema está mira ¿sabes qué? vamos a hacer lo siguiente tú carlos sígueme sígueme necesitamos un agricultor ¿no? pues ya está tenemos agricultor diréis ¿por qué necesitas agricultor? no lo necesito pero me lo voy a llevar vamos a ir a la zona biomita me llevo al agricultor y lo que voy a hacer va a ser al agricultor dejarlo en la zona de cultivo evidentemente sería lo lógico y a su vez voy a ir a por oro y vuelvo aquí voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa mejor aún yo tengo oro en casa creo que tengo en torno a 10 para que no se saca pesado vamos a hacerlo de este modo ¿vale? porque igual sí que sí que va a ser pesado para vosotros vamos a hacerlo como yo voy a hacerlo ahora mismo y es voy a contratar a gente diréis no tienes oro ya lo vamos a coger el oro de creativo pero porque cuando vaya a casa lo voy a eliminar lo digo para que no veáis el viaje porque si no va a quedar muy feo el vídeo esto no ha sido un fallo mío porque si te había previsto coger el oro pero al final no lo he hecho ¿vale? voy a coger tranquilos que tengo oro vamos para matar a un toro esto por aquí perfect y ahora especial contratar por 10 horas vamos a cogerle por 20 horas no 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 es necesario tanto vamos a contratarlo por 5 contratar toma sígueme ¿a dónde deseas ir? vale está contratado y ahora vamos a irnos con salvador hombre salvador además va a ser el protector de la iglesia especial contratar 8 no 7 horas para que sea como vegeta ahí estamos perfecto y sígueme hijo mío no te quedes aquí creo que solo va a quedar una una mujer aquí que sería Bea pues Bea ah no Bea y aquella otra pues igual entre ellas acaba surgiendo algo ostras chaval que la X la X se dejó el mapa ahí puesto bueno pues ahora nos vamos hacia hacia la no sé hablar no sé hablar hacia la zona biomita y a casa antes de que anochezca porque como anochezca nos curten y creo que va a anochecer antes de yo llegar allí cosa que no me gustaría por favor solo pido está atardeciendo me cago ya veréis como llego a casa y muere aquí todo el mundo 300 metros 300 metros teletransporte y estamos en casa 300 metros no quiero que se haga de día digo de noche atardecer por favor que aguante un poquito más la noche que aguante un poquito más la noche solo pido un poquito de aguante aguante la noche un poquito más venga me están siguiendo no se teletransportarán vale vale no soy tonto soy tonto soy tonto del 1 al 10 un 24 quitamos esto quitamos esto deprisa es que lo sabía es que una parte de mi salvador 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 salva a todo el mundo por aquí por favor que no se pongan a luchar no quiero mirar atrás no quiero mirar atrás quiero imaginar que vienen conmigo vienen 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 no le demos vuelta no le demos estamos cerquita zona biomita 370 metros estamos aquí a un tiro de escupitajo venga a un esputo si alguien quiere decir escupitajo de forma fina se diría así vamos vale estamos 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 creativo creativo vale que no podemos salir de aquí ahora me siguen salvador se han quedado luchando me cago en ellos se han quedado luchando no tío no tío no tío y viene detener el seguimiento ay un momento detener el seguimiento hay que donde están los otros donde están los otros donde están los otros sé que no me he quitado creativo pero es que necesito ir deprisa oh oh que seguís vivos conmigo oh madre del amor hermoso madre del amor venid aquí venid aquí venid aquí no volvéis más aquí todo el mundo tú detener tú detener tú seccionar casa tú seccionar casa tú detener casa voy a dormir voy a dormir voy a dormir que hacen ahí se están como cabreando entre ellos vamos a dormir deprisa venga 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 susana aguanta pequeña que tal tu padre últimamente está muy liado ahora vendré oh vegeta gamer si si soy yo de verdad venga bajamos aquí estefanía hola extraño cada uno a su bola tú vale ahora la situación es la siguiente tenemos aquí dos hombres y necesito contratarlos tengo diamante para la corona no lo tengo muy claro pero lo que sí que tengo claro es que esta corona creo que la puedo descraftear y si la descrafteo quiere decir que tendría un diamante vale pues no pero el oro lo tengo pues nada lo voy a descraftear aunque sea para el oro ah por cierto oro que me tengo que quitar que 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 estoy escuchando puertas chaval que no salga nadie de casa oro que tengo que quitarme de aquí que por si alguien tenía dudas lo veis como si tenía bueno no sé cuánto he usado en cualquier caso vamos a hacer lo siguiente tiro 22 y tiro los 18 que hemos cogido y ya está me da igual tenemos de sobra vaya que no no hay problema pero vamos no creo que haya gastado más de los que acabo de tirar y ahora quitamos esto bueno esto estaba así pero no hemos tenido ningún combate exceptuando los los zombies y tu macho o que sígueme sígueme carlos espérate aquí y quieto aquí junto con el panadero vale pues ahora lo que vamos a hacer va a ser craftearnos con un diamante que tengo uno al menos la corona y con la corona somos monarcas necesito oro esto por aquí supuestamente si hago así no así no era pero bueno esto es justo abajo pero bueno esto aquí no sé si era así la verdad que siempre tengo mis dudas así era el anillo esto así como leches era la corona vamos a mirarlo la corona esto corona era fábrica tatatatatatata ah amigo con dos esmeraldas vale 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 eran dos esmeraldas lo que falta faltan dos esmeraldas que tengo dos una y dos vale y ahora con todo esto y un bizcocho me crafteo porque los gatos maullan tanto y un lobo ladra esto me mosquea todo bien por aquí familia vale quitamos esto que queda muy feo atrás atrás oh vale y corona de monarca que me pongo ahora quiere decir que ahora soy el monarca y si yo hago así monarca perfecto te nombro caballero salvador y está a mis órdenes y a ti monarca te nombro caballero también estás a mis órdenes y tu hermoso sígueme sígueme majete y tu de momento vas a venirte aquí te esperas y te voy a colocar justito 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 en esa esquina que estás viendo aquí y vas a ser el protector de la entrada principal de la casa como se te queda el cuerpo se ha quedado alucinando y ahora seleccionar casa muy bien y tu a ver si hay suerte y te puedes llegar sano y salvo hasta lo que sería la iglesia sígueme follow me mi alteza acompáñame acompáñame una noche más tatatito 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 tatito donde va salvador donde va el salvador de las narices ahora salvador salvador tú con que te vengas aquí la puerta abierta eclesiástico salvador 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 ha muerto salvador salvador el pobre es tontico vamos a ver vamos a ver es que seguramente hay algún enemigo aquí debajo vamos a ver especial combatir prohibido pelear vale ahora ya me sigues pues no me sigues madre mía chavol madre mía chavol vienes aquí oh 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 que es eso que es eso saltamos salvador 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 te la estás jugando a que te corte el cuello chaval vamos a ver ven aquí poco a poco ¿por qué desaparece? ¿por qué desaparece? ojo moreno vamos a ver párate espera sígueme Pero que narices hay allí Que narices hay allí Que tanto ansia este hombre por ir A ver Pues nada Salvador Hermano del señor Si vengo aquí Es que no viene el tío Bueno pues nada Vamos a mirar esto de aquí Mira si muere chaval Que muera Salvador Vamos a ver hasta donde han llegado los minions Que parece que son los únicos competentes En toda esta serie Y ni eso porque se me han quedado justo aquí Bueno pues Casi casi Lo que si tenemos ya son túneles No hemos conectado con el otro Porque tenemos que bajar más Hasta la distancia 9 creo que estábamos picando Bueno Salvador se ha ido por ahí Pues de momento vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Voy a ver si si Os juro que no tengo Es que ¿sabéis qué? Un momento Bueno que es lo que me faltaba Ya veréis Y se va de Salvador Salvador va a pillar Va a pillar como si no hubiese un mañana Si no pillo yo antes Las puertas Las puertas no están abiertas Vale Vale Chaval No me cabréis Que uso el poder Que uso el poder Que uso el Uso el poder 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 Desactivo poder Ahí estamos Muy bien Uso Te estás jugando Te estás jugando De tener seguimiento Este hombre se está jugando Que le corte el cuello ¿Eh? Que lo ejecuto Que lo ejecuto Mira que me gusta el nombre de Salvador ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa aquí? ¿Aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Cómo un 10? Vamos a picar Quiere meterte ¿No? Quiere meterte ahí Ay como te gusta jugar Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Chaval Salvador Ya puedo haber algo chaval Ya ¿Cómo un 10? Un momento Esto Chicos Aquí acaba el gameplay Voy a ver Qué narices quiere este hombre Vamos a ver Quiere Quiere El tío quiere meterse aquí abajo Vamos a Vamos a llevarle Hasta la parte más onda de todas Métete hijo mío No quiere bajar Baja Baja No 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 Vas de tipo duro Baja ahora Ahora ven conmigo Salvador Estás a tiempo De teletransportarte Salvador 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 Está Chaval A ver Ya has visto compañero Sigue inquieto el tío Un momento Un momento ¿Por qué estás inquieto? Chaval Se me ha caído todo encima ¿Por qué estás tan inquieto aquí? Nah que el tío sigue bajando Este hombre se me ha quedado tonto ¿Eh? A ver Sígueme Como desees Espérate Como desees me dice Ya veréis Ya veréis Ya veréis Aquí El mozo Como desees no Porque venir no vienes Bueno Pues aquí chicos Voy a acabar el vídeo de hoy No sin antes No sin antes Hacer una pequeña cosa Y ahora sales Y ahora sales Bueno A Salvador lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si dais like Si dais like Comentáis O compartís Se agradece Lo veis Mira al cielo Como diciendo Oh señor Oh señor Que tiene un empan en la cabeza Chaval Será muy Salvador Pero vamos Bueno Aquí me despido Por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Siempre digo Que si dais like Comentáis O compartís Se agradece muchísimo Y Aclaro De nuevo Lo del tema este De que si alguna vez veis Que tal vez He subido menos episodios De alguna serie en concreto Será porque estoy preparando algo O tal vez no me da tiempo suficiente Porque estoy subiendo otros juegos Pero no por ello Tenéis que Quejaros Ni nada por el estilo Si lo hago así Es porque intento Traer mejor calidad Y que el vídeo sea mucho mejor Y que haya cosas que hacer Etc Etc Entonces Sencillamente Quería que supieses eso Y que Poco más Aprovecho para decir Que tenéis un montón De vídeos de variedad Que os invito a que veáis Que yo creo que están genial Y que espero Que os gusten mucho Porque estos días Me estoy matando A subir De todo tipo de juegos Y Espero que lo valoreis Un besazo Muchas gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao Salvador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.